Muy bien, pues ahora que estamos en el mismo barco y que ya sabemos las ventajas que nos puede proporcionar Unity y en general no tener que ejecutar mains a mano, sino tener un programa que lo haga por nosotros, vamos a escribir nuestros primeros test. Como podéis apreciar, yo estoy usando NetBeans en este momento, pero voy a intentar hacerlo neutro, para que podáis seguirlo en cualquier IDE. Y de hecho, tendréis anexos en esta misma lista de reproducción para ver las instrucciones de las cosas más específicas de NetBeans si estáis utilizando Eclipse o si estáis utilizando JetBrains. Así no habrá ningún tipo de excusa. Sin embargo, la ventaja de trabajar con Java es que casi todos los IDE son iguales porque tienen lo mismo, aunque con otro nombre. Y normalmente todos los IDE se organizan en torno a un proyecto en el cual tenemos carpetas de source o carpeta src, según como se llame en vuestro entorno, que es donde vamos a dejar el código de nuestra aplicación. Pero lo normal es que haya una carpeta llamada test o un bloque llamado test packages donde está pensado que dejemos ahí nuestros tests. Aquí es donde dejaremos el código de unit que queramos que teste la carpeta source. Y normalmente el menú de proyecto, aparte de permitirnos crear clases, interfaces, paquetes, registros y todo eso, va a disponer incluso de atajos rápidos para crear test de unit. Así simplemente escribimos los datos en el asistente, le damos a finalizar y ya tenemos una clase creada. Sin embargo, para este ejemplo lo que voy a hacer es ir prácticamente desde cero. Así podemos entender cada método por separado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es crear desde cero una clase dentro del bloque test packages. De todos modos, existe una norma no escrita, pero que es muy recomendable y que todo el mundo está de acuerdo en qué es buena idea seguir, que es que si yo quiero crear un test unitario para la clase pedido en este caso, tendría que llamar a mi test exactamente igual y ponerle en el mismo paquete, ¿vale? Unit 5 punto catálogo punto pedido. Pero claro, entonces va a ser un poco complicado de testear pedido porque ahora es pedido el test o pedido la clase. Así que lo normal es que a la clase de pruebas la llamemos pedido test, producto test, calculadora test, lo que sea más test. Y siempre en el mismo paquete. Y la ventaja del grupo de paquetes test o de la carpeta test es que vamos a poder separar los test acá para que no nos molesten en el código principal. Porque no hay nada peor que estar buscando una clase a la desesperada y estar navegando por 80 tests. Entonces, al final, el resumen de esta historia es que lo que voy a hacer es crear en la carpeta de los test packages un paquete nuevo que se va a llamar exactamente igual que el paquete que contiene mi código, en este caso, unit 5 punto catálogo. Y aquí dentro voy a crear una clase en blanco que se va a llamar pedido test, ¿vale? No producto, ¿vale? Porque el producto es un registro. Yo entiendo que Java estará bien programado y no hará falta que lo testé. Pero ese pedido test sí que me interesa escribir el test, ¿vale? Y de nuevo, esto con algún tipo de atajo rápido, por ejemplo, los que nos dan admins para crear unit test, a pesar de que todos te lo van a proporcionar, pues seguramente ni siquiera al final del día sea necesario, ¿vale? Pero yo quiero ir aquí a la esencia, quiero ir aquí al átomo para que se entienda todo muy bien y muy despacio. Entonces, todo en Java es una clase y, por supuesto, los tests también son clases. Son un poco especiales porque lo que vamos a hacer es, normalmente, no poner ni siquiera constructor, pero sí tener una serie de métodos, como si fuesen los mains, pero que están enfocados en testear un propósito y un comportamiento. Por ejemplo, quiero testear que cuando agrego dos productos a mi carro, la función cantidad me devuelve dos, porque se supone que ese es el comportamiento que debe tener. Es decir, los tests realmente, más que ser mains sueltos, lo que nos deben permitir testear son comportamientos. Por ejemplo, que la cantidad funcione correctamente. Entonces, lo que voy a hacer es escribir un método para probar este comportamiento. Por ejemplo, el comportamiento cantidad, que nos debe decir, pues ya digo, que si tenemos dos productos, habrá una cantidad de dos. Y aquí dentro será un poco como cuando haces un main. Incluso puedes tener tal cual instanciaciones de productos. Esto debería funcionar sin mostrar ningún tipo de error porque, precisamente, hemos metido el test dentro de un paquete que se llama igual. Así que, cuando luego el IDE y cuando luego Java intente correr los tests, sumará el contenido de ambos bloques. Y, por lo tanto, el J1I5.catálogo será pedido test, pero también será carrito pagable, pedido y producto. Así que no deberíamos tener problemas de imports si todo está montado correctamente. Y ahora lo que haremos será crear otra vez un pedido falso y agregar el producto, en este caso, P1. Y ahora lo que queremos hacer es comprobar que todo funciona correctamente. Típicamente, nosotros en nuestro main lo que hacemos es poner un println y ver la salida. Pero aquí nosotros tenemos una forma un poquito más sofisticada de escribir ese tipo de condiciones para hacer esas validaciones. ¿Cómo? Mediante lo que se conoce como acertos. Un acerto es una llamada, una función un poco especial, donde le vamos a proporcionar un resultado de una variable o un valor constante o lo que sea que queramos proporcionar. Pero siempre vamos a proporcionar dos cosas. Y lo que va a hacer es simplemente comprobar si algo es verdadero o algo es falso. Y los acertos realmente son una biblioteca de funciones bastante grande que nos permiten probar cualquier cosa. Podemos proporcionarle una variable y comprobar si esa variable es positiva, o si es negativa, o si es igual a otro valor concreto, o si es mayor que algo, o si es menor que algo, o si tiene una función que sea tal, o si lanza una excepción. Y el propósito de los acertos es simplemente que lo invoque. Pero la ventaja es que los acertos ya está conectado con el framework de pruebas, en este caso con unit, y va a hacer cosas especiales. Por ejemplo, si un acerto no se cumple y algo se supone que debería ser positivo pero resulta que nos devuelve negativo, va a generar un error especial que va a ser interceptado por el framework de pruebas para así poder reportarlo fácilmente por pantalla y así poder indicarnos, oye, este método ha fallado, por lo tanto algo estará mal en este test. Para este propósito lo que voy a hacer es utilizar la clase assertions que forma parte de org.unit.jupiter.api, ¿vale? Jupiter es como se llama realmente a unit en la versión 5, o sea que acostumbraros a ver la palabra Jupiter, y utilizar alguno de los métodos que tenemos acá, que veis que son un montón, ¿vale? O sea, no me voy a poner a leerlos todos porque nos da una semana para leerlos todos, ¿vale? O sea, son muchísimos. Pero sí que es cierto que tampoco son tantos porque al final lo que pasa es que tienen que aceptar un montón de tipos, ¿vale? Sort, byte, char, o sea, al final, claro, cada primitivo tiene que estar aquí metido. Pero si quitamos los duplicados realmente tampoco son tantos, ¿vale? Tenemos assert all, assert array equals, assert dos no throw, assert equals, ¿vale? Por ejemplo, en este caso yo quiero comprobar que si yo guardo en una variable que podría ser total el número de elementos que devuelve cantidad, ahora podría querer comprobar que total es dos. Entonces podría usar un assertion que sea assert equals, que este assertion lo que nos dice es si los dos parámetros que le proporcionamos son iguales. En este caso vamos a comprobar que, como hemos metido un producto porque hemos llamado a agregar una única vez, uno sea igual que total, ¿vale? expected 1, actual total, ¿vale? Actual no de actualidad, ¿vale? Esto está en inglés. Actual quiere decir lo real, ¿vale? Normalmente escribimos siempre primero lo que debería valer y después lo que vale, ¿vale? Pero esto es subjetivo, es decir, nadie va a venir a deciros que está mal si lo ponéis al revés. Si ponéis assert equals total 1 está igual de bien. Lo que pasa es que precisamente para grabar este vídeo busqué por qué se pone primero el esperado y aparentemente es porque así si pones varias llamadas a assert equals seguidas una tras otra, siempre quedan alineados los esperados y por lo tanto queda más bonito de leer. En fin, me parece un detalle curioso, ¿vale? Pero que realmente da igual. En este sentido, nosotros ese total es precisamente cantidad. Una cosa que suele hacer mucha gente es poner simplemente la llamada función aquí y no tener una variable local, ¿vale? Y ya está. Simplemente assert equals que uno sea la cantidad después de llamar a agregar. De hecho, esto lo podemos hacer múltiples veces. Por ejemplo, si el pedido está vacío, en principio debería haber cero unidades de cosas. Y si después volvemos a agregar otra cosita, pues en principio deberíamos poder comprobar que ahora hay dos cosas dentro de mi pedido. ¿Vale? Nosotros podemos hacer tantas llamadas a ser equals como nos haga falta a pesar de que ciertas corrientes de pensamiento recomiendan que no escribamos demasiados acertos en un test y que a lo mejor si tenemos muchos acertos lo que necesitamos es escribir más test, es decir, más funciones. Nosotros podemos escribir tantas funciones como nos haga falta, ¿vale? Y lo conveniente sería probar un comportamiento en el menú número de acertos que nos haga falta, ¿vale? A este sentido un par de anotaciones que hay que hacer. Por ejemplo, para poder indicar realmente que esto es un test y no una función normal y corriente, se lo tendremos que indicar a unit. Y la forma de hacer eso es mediante una anotación que se pone con la arroba y que va a ser la anotación test, ¿vale? Y que es la que se importa desde or.unit.jupiter.api, recordemos, ¿vale? Siempre acá. Entonces, al final, unit lo que hace es mirar las clases que tengamos, buscar aquellos métodos que estén etiquetados como test y ejecutarlos, ¿vale? Una cosa ya más antes de terminar este ejemplo. Al final, normalmente nosotros no vamos a importar assertions, como estoy haciéndolo acá, ¿vale? Esto simplemente lo he hecho a modo de ejemplo para que veáis todo lo que nos proporciona, ¿vale? Ya profundizaré en detalle sobre lo que tenemos en assertions porque es que tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, assertionauticals precisamente podéis imaginar para qué sirve. Sirve para al revés, o sea, fallará y comprobará que las dos cosas sean diferentes, ¿vale? Y el test estará incorrecto si el acerto comprueba que valen lo mismo porque le hemos dicho, oye, tiene que ser diferente, pues si es igual es que está mal. Similarmente, por ejemplo, assertnull, pues nos puede comprobar que un objeto sea null. Assertsame nos compruebe que sea lo mismo. Asserttrue que sea verdadero. Assert falso que sea falso. Estaba buscando si aquí tenemos assertgritter o assertlesser, pero no tenemos, pero eso lo podemos hacer con un asserttrue, por ejemplo, y ponerle una condición booleana. Por ejemplo, assertions.asserttrue que p cantidad sea mayor que menos uno, ¿vale? Que no sea negativo. O assert false de que p cantidad sea menor que cero. Es decir, es falso que haya menos de cero unidades en este momento, ¿vale? Podéis hacer los test como lo veáis, ¿vale? Ya profundizaré sobre assertos en el futuro. Pero bueno, a lo que quería llegar es a que normalmente no pondremos assertions.assert, ¿vale? Esto simplemente lo he hecho para que sea fácil de digerir ahora mismo. Típicamente lo que haremos será poner assertions.asterisco en el import y hacer un import static, ¿vale? Import static es una de esas palabras clave de Java que a lo mejor no se cuentan al principio porque para qué contarlas, pero que esencialmente te permite importar tal cual métodos. Y lo típico será hacer un import static de asterisco en assertions para así importar todos los métodos que haya en assertions. De este modo ya no tenemos por qué poner assertions punto. Nos basta con poner assert equals y todos los acertos que forman parte de assertions se habrán importado y estarán disponibles para usar como si fuesen dentro de la misma clase. Y esto sería todo realmente. Vamos a correr este test mediante el uso de, en este caso, clic derecho test file o según cómo se corran los test en vuestro IDE. Por ejemplo, clic derecho sobre el proyecto y darle a test, ¿vale? El resultado final es que deberíamos ver una ventana eventualmente como la que se nos va a abrir ahora cuando termine de compilarse, ¿vale? O si no, le tenemos que dar a test open results para que se vea. Donde debería decirnos de color verde que todo ha pasado correctamente, ¿vale? Típicamente los test que pasan bien se les asocia con el color verde, los test que pasan mal se les asocia con el color rojo y los test problemáticos pues con el gris o con el amarillo, un poco como los semáforos, ¿vale? Por ejemplo, si esto ha pasado porque aquí pone test passed, o sea que está bien, pero si yo hiciese un acerto que fuese a ser true de false, ¿vale? Ya para dejarnos un poquito de historia, seguir un poquito al grano, si pongo a ser true de false, esto podéis imaginar que va a fallar porque se supone que estamos comprobando que la condición sea verdadera y lo estoy pasando tal cual false, que no puede haber nada más falso que falso, ¿vale? Entonces, este test va a fallar. Cuando el acerto compruebe que no se cumple la condición, lo notificará y se supone que unit deberá enterarse y marcar el test como fallido. En este caso saldrá de color rojo. ¿Por qué? Pues aquí vemos un poco la explicación. Expect true, but was false. Esperaba que valiese true, pero nos ha devuelto falso, ¿vale? Nosotros, de hecho, podemos modificar lo que queremos que valga el mensaje que se nos muestra si lo aclaramos mediante un mensaje que típicamente podremos proporcionar como segundo o como tercer parámetro. En este caso, podemos decir que si el acerto espera que sea true, pero nos devuelve falso, podemos decir que el ordenador está mal. O bien que el test está mal, ¿vale? Tampoco vamos a culpar al ordenador de que yo programe mal. Similarmente a la serie equals, igual. Deberíamos poder poner condiciones que nos pueden venir bien como documentación, simplemente para indicar una anotación acerca de qué se supone que compruebe este acerto. Por ejemplo, el pedido debe estar vacío, recién creado. O el pedido debería acumular los pedidos metidos. Uy, los productos. Los productos metidos. O bien, el pedido debe aceptar más de un producto, ¿vale? Son distintos comentarios que podemos poner, que no todo el mundo lo hace, pero que para anotar un poco el propósito de un acerto a veces nos viene bien. Y que aparte, como digo, en caso de que falle ese acerto, pues nos lo mostrará como mensaje de error. El ordenador está mal porque se esperaba true, pero se ha encontrado falso, ¿vale? Y realmente ese sería el principio. Si nosotros queremos ahora escribir test para otro tipo de elementos, pues todo lo que tengo que hacer es escribir más test, ¿vale? En este caso voy a duplicar la función para ir más rápido, pero si ahora quisiese probar, por ejemplo, la función test total, lo podría hacer. En este caso el propósito es comprobar la función total que se supone que nos devuelve el total del precio que vamos a pagar. Por lo que al final, para un pedido que inicialmente está vacío, debería decirnos cero porque se supone que no hemos metido todavía nada. Pero si metemos el primer producto cuyo precio es 400, deberíamos pagar 400. Y si metemos el producto 2, deberíamos pagar 600 porque a la lista de la compra ahora incorporamos un producto que vale 600. En otras palabras, nosotros podemos escribir múltiples casos de prueba con distintas funciones y mientras pongamos el arroba test encima, los va a ejecutar entre sí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Nosotros lo lanzamos y ahora lo que ocurre es que cada una de estas funciones se representa como un caso separado que tenemos típicamente en nuestro explorador. Y si tuviésemos más clases, por ejemplo, si nosotros comprobásemos el funcionamiento del producto, que dice, no lo voy a hacer porque realmente ¿para qué lo quieres? Bueno, pues si yo probase que un producto funcionase, pues lo tendría exactamente igual. Yo aquí podría hacer un test que sea test name, por ejemplo. Y decir, si yo tengo un producto P que es el producto, yo qué sé, jamón que vale 200, debería poder comprobar que jamón es lo que obtengo cuando llamo a P.nombre, ¿vale? Y como tengo ya múltiples archivos de test, se supone que cada uno de ellos debería formar parte de mi jerarquía. Entonces, ahora cuando yo le dé al botón de correr, pues debería haber una jerarquía un poco más avanzada. Donde algunos test pueden pasar y otros no. Por ejemplo, si le quito la tilde a jamón, ahora habrá unos test que pasen y otros test que no. Y podré tener un porcentaje de cobertura que me dirá que el 66% de los test han pasado, ¿vale? Los que están aquí están bien, pero justo aquí algunos que no han salido correctamente, pues porque han fallado, ¿vale? Y esto es algo que en cualquier IDE, pues vamos a tener esa posibilidad, pero que pues alguno lo mostrará de otro modo. A lo mejor alguno lo muestra con un aspecto un poco más visual, pero que siempre debería ser igual. Ya digo que haré como anexo dentro de esta lista, pues explicaciones para esto mismo, pero resumido para que solo en las partes que sean más importantes en Eclipse y en el IDE de JetBrains, ¿vale? En IntelliJ IDEA. Pero esta sería la esencia, ¿vale? Con test y con asserts ya podéis hacer prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Ahora bien, ¿se pueden hacer más assertos y se pueden hacer cosas un poquito más especiales? Sí. Ese va a ser el propósito de la ampliación, donde ahora vamos a ver cómo hacer cosas como los before y los after, o cómo podemos hacer aspectos avanzados de Unit 5 que nos van a permitir escribirte mucho más concisos y efectivos. ¡Gracias! ¡Gracias!